¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 Pasen kayiten. Una ! De Koy. ¡Handa empath niye statistical. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias mapton! ¡Gracias! ¡Gracias! Pasen牠llo. Paris Milagas. Pasen con Pazhir. Basir? Basir? Basir, a favor, a la otra vez. Basir? Basir! ¡Bien! ¡Ares nata! ¡Coy pilipe el 13.000! ¡Hasul! 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 ¡Gracias! 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 ¡Sinabas nil! ¡Ana ilan na! ¡Ayut! ¡Van! ¡Yok! ¡Yok! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no, no.